Yo empecé muy jovencito, yo creo que desde los 12 años ya tenía noviecita en la escuela, pero no, me acuerdo una que se llamaba Marilis, que hace mucho tiempo que ya no la veo, estamos hablando de mucho tiempo, pero sí creo que fue mi primer noviecita y fue la primera vez que empecé a sentir algo por alguien, de esto no tenía 14, 15 años. No lo puedo decir a cámara, ¿cómo sería? Protégete, pórtate bien, estás muy jovencito, hay tiempo para todo, espero que hayan entendido el mensaje. La mujer ideal para Jorge Luis Pila, mira, con los años todo cambia, ok, al principio tú buscas a la mujer bonita, graciada, es parte de la juventud, y con el tiempo te dando cuenta que todo eso no sirve de nada, o sea, para mí la mujer ideal es la mujer que me entienda, que me comprenda, que no me mienta, que sea sincera, que me quiera, que comparta conmigo todo y que luche junto conmigo, codo a codo, esa es para mí la mujer ideal, ya lo demás es trivial. La sinceridad, que sea honesta, que sepa lo que quiere en la vida, o sea, que haga cosas, no me gusta la mujer que se sienta a esperar, que pasen las cosas, no, que luche, que salga adelante y que, como te decía, que luche codo con codo junto a mí, que busquemos el mismo camino y que lo defendamos y hacia adelante, es lo más importante, lo demás se arregla por el camino, me gusta la mujer dulce, amorosa, cariñosa, no soporto la mujer que, o tienes que estar tú atrás de ella todo el tiempo, y mi vida, mi corazón, no, enseguida como que retrocedo, es impresionante, me gusta dar y al mismo tiempo me gusta recibir, ¿no? En este caso, nunca he tenido problemas, las cosas han salido bien, básicamente mi problema en la vida con las mujeres, ha sido el carácter, yo tengo un carácter fuerte, y me han tocado mujeres con carácter fuerte también.